Por motivos de escenario y todo eso no nos podemos mover mucho, no teníamos como... Teníamos una coreografía preparada pero no se puede hacer porque... Puta esta, eh, nos pudimos casi tocar este fin de semana porque la semana me dio farangini, me pincharon en voto todas las veces. Pero estoy bien, volví. Y vamos, ¿quién es de Ciudad? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!